Un camión de cisterna derrumbó tres postes de alumbrado público en la urbanización Los Cedros en la calle Las Golondrinas frente a la Dirección Regional de Agricultura. El hecho ocurrió cuando esta cisterna, conducida por Melchor Flores Mendoza de 51 años de edad, retrocedía el vehículo, sin darse cuenta que arrastraba una gran cantidad de cables de poste de alumbrado público, ocasionando su derrumbe, por lo que produjo el corte de energía eléctrica en la zona. Flores, al percatarse del hecho, intentó fugar del lugar, sin embargo, los vecinos lo detuvieron. Le dábamos clases en el medio, seguía retrocediendo atrás, así que gritamos para que no retrocediera, porque seguía jalando en los cables. Le paró, me parece que quería irse, a ver, quería jugarse el señor. Los vecinos le atajamos y le hemos llamado a patrullar. Hasta el lugar llegó la policía, quien trasladó al conductor hasta la comisaría del sector para realizar las diligencias respectivas.